Por esta bonita calzoneta o short, talla L, se lo gana el primero de ustedes, 4-5, que se dé una bañada en la fuente. Para allá iban todos los palmados, vaya que bonito, vaya. Ok, por este bonito rolón antristaspirante junto con un jabón. Combo, y también este lapicero, por este bonito combo, se lo lleva. Hola Gladys. Pues no ha ganado nada Gladys, no ha ganado nada, no ha ganado nada. Esto se lo lleva, que los agarre. Vamos Gladys. Vamos Gladys. Vamos Gladys. Ahí sí se va a echar la Gladys. Vamos a echar más rápido que ella. Miren los transgénitos. No ha ganado nada. Vos ya ganaste tu premio. Vaya, Gladys, vaya. este bonito nos vamos con los hombres vamos a hacer un combo pues vamos a hacer un boxer una gorra borrojita un boxer para esto si van todos los hombres para todos los hombres ok esto bonito combo se lo lleva nada más y nada menos que el que me traiga un poquito de palmas solo uno solo uno solo uno un poquito pequeño de palmas no me bote no me bote quiero ver si es coquito si es coquito se la gana el diablo que chicas vamos a hacer otro combo esto más esto más la gorra ok para yoana mire a no de rosado no le gusta el rosado azul y solo azul y rojo le gusta a vaya entonces este bonito combo se lo lleva aquella chica que venga hasta acá y me traiga un cable gracias gordo yo te lo dije la gorra es tuya no le gusta el negro para ella no le gusta y dijo la vez y nunca jamás me voy a perder en esas cosas dice esos son los ejemplos que le dan los niños de ahora verdad imagínese las niñas viendo estos vídeos así la vez y besan a la joven en tuyo también para que no vean que son los niños con niñas venime jajaja y voy a siguiente combo de hombres o no una gorra blanquita y hoy son años de mí y vaya estos dos se lo lleva aquel hombre que se lo quita la jocelyn jajaja a la primera como para chicas este bonito short junto con un rolón pero he hecho no le queda nadie de verdad muchas veces 8 este 5 veste le queda la cortita como la este 8 también porque no es de mujer mejor lo regalamos a alguien que si le queden hoy que vea o hay que vea este el sucriptor anónimo vaya ok vamos a hacer un combo un 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 te van verdad vaya un bonito jabón con un mirror compacto un espejito se lo gana aquella chica que venga hasta aquí y me traiga y se tome una botella con agua hasta aquí se le vienen a tomar no van a venir en el camino hasta aquí lo abren y la destapa y todo está tan 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 buena vamos a ver a ver quién la vez y la vez y la alejandra la aquella aquella y la que ella y y la traga grueso traga grueso traga traga duro es que por ahí estaba la mía buscar una cosa se lo dan a la alejandra ok hay miren la odalia que ahora viene siguiente para machos menos esta bonita calzoneta ok talla l se la va a llevar aquel hombre le damos caballero que 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 chery no ganó nada pues pues este buzo papa vaya para aquel hombre que me traiga hasta acá que me traiga hasta acá que me traiga hasta acá un globito inflado con agua ay zampi usted vaya tome agresivo un globito y la tira si llego si llego pero no aquí yo lo quería yo lo quería vayan 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 que venga hasta acá y me traiga dos huevos y se los tome crudos y hay bistrú y se lo grita con todo y chucho viene viene lo esquiva lo esquiva viene con uno viene con dos un huevo no el bote no bote no haya regó largo y y la vez ya he hecho uno y la vez dice he hecho dos la vez y ok se lo dan vaya vaya hombres camisa talla l de las que le gustan a chugas ok esta bonita camisa se la lleva aquel hombre que me traiga hasta acá nada más y nada menos que una hoja de huerta ah si ahí va está cerca ahí ya abajo de la parra la hoja es entera hoja es entera vamos a ver esta no está entera ah esta es una hoja entera yo por no desgranearla por el matrimonio no hay desgraneada no la mata de que yo va a estar yo la mata es inteligente la hoja no es chiquita y no que es grande vaya ok combo para chicas esto más esto más esto más esto se lo va a llevar